¿Qué tal maquineros? Espero que estéis todos felices y contentos y vamos hoy con un nuevo vídeo sobre las coronitas estas. Yo no las conocía hasta hace relativamente poco, me podéis colgar por ellos si queréis. Y debido a esto le tuve que yo que decirle a un amigo que no le podía hacer unos agujeros en un rack para gimnasio. Todos los agujeritos estos que lleva los pilares de los racks, lo de hacer la sentadilla. Pues al final probamos a hacer todo esto con una broca de 30, luego intenté yo mecanizarlo con una fresa, en plan haciéndolo con control numérico. Y era un auténtico dolor, yo no sabía que existía esto. Al final después de todas las pruebas tuvo que llevar mi colega a cortar esos tubos con láser. Y esto te facilita muchísimo la vida para esa tarea en particular. Para hacer agujeros de medidas grandes en chapas, en tubos y en cosas que al final puedas atravesar. Porque tener en cuenta que no va a llegar más de lo que es el fondo, se va a quedar ahí. Puedo decir rápidamente de cuánto es el fondo de esta, que es de 30 milímetros en concreto. 7,6, así que bueno, para chapas de hasta 5, una cosa así, 5 o 6, puede valer. Así que bueno, no tiene mucha historia. Hay de varias medidas, en la descripción como siempre os dejo el enlace para todas estas cositas. Y me he dado cuenta, mira, lo voy a analizar. Esto se desenrosca, os dejo unas imágenes de cuando todavía lo podía desenroscar. Porque después de usarla no he tenido cojones a desenroscarla. Y os voy a, para que veáis la broca. Bueno, viene en esta cajita. Viene así, con su llave Allen, ¿vale? No sé yo la de llaves Allen que tendré de estas, de calidad muy dudosa. De todos los accesorios y de los muebles de liquida también. Mirad, desenroscáis este pasador de aquí, este prisionero. Y podéis sacar la broca. Y es una broca normal, nada más que tiene ahí un plano. ¿Veis? Tiene ahí el plano. Así que en caso de que se os desgaste, se os parta o pasa de cualquier... Bueno, si se desgasta la afiláis. Pero si se parte o lo que sea, es muy fácilmente reemplazable con una broca normal. La cortáis a la medida y le hacéis el planito y lo volvéis a meter. Ese detalle, la verdad, que me ha gustado. Y luego, una cosa importante también sobre el vástago. Tiene tres partes planas, ¿vale? Para coger con portabrocas. No con un portapinzas. Se podría llegar a coger con una pinza de nueve. ¿Vale? El diámetro es nueve. Pero no os lo aconsejo en absoluto, ya que podéis estropear la pinza. Es para portabrocas. ¿Veis? En un portabrocas de este estilo, como tiene tres garras, lo coge de maravilla. He tenido un poquito de problema porque al hacer tantísima fuerza, digamos que esto quería girar y ha aplastado demasiado... Bueno, aplastado. Ha hecho mucha fuerza sobre las garras del portabrocas hacia afuera. Así que me lo ha dejado como hiperapretado. He tenido que meterlo en la mordaza. Lo he cogido de aquí y ya he aflojado y he podido quitarlo. Así que ya está. En cuanto a la introducción de esta herramienta, no tiene más. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver para qué proyecto en concreto lo he usado yo. Para que veáis que, bueno, es bastante práctico. Incluso he hecho dos cositas con esto. Una aprovechando el círculo de fuera y otra aprovechando la arandelita que me deja dentro. Que efectivamente al final es una arandela, no va a más. Pero bueno, también puede servir para aprovecharlo para algún proyecto. Vamos con el vídeo. Bueno, en mi caso supuse que la broca que iba a traer esta corona cuando la compré iba a ser por lo menos de 8 milímetros. Mal hecho de suponer eso así de antemano. Hice estos dos agujeros a 8 milímetros porque ahora veréis el montaje que voy a hacer que necesito por lo menos uno de ellos a 8 milímetros. Así que directamente lo pasé todo en el taladro vertical y fue un fallo, ¿vale? Porque ahora esta broca aquí baila. Y es súper importante que a la hora de taladrar no baile. Porque si no se va a empezar a mover y se puede liar, ¿vale? Así que es cierto que a lo mejor en un taladro vertical o sobre todo en una fresadora no va a ocurrir. Podéis prescindir incluso de que hubiera broca en el centro con una fresadora. Pero si lo vais a hacer en un taladro vertical donde esto va a estar suelto o directamente con un taladro de mano, tiene que ajustar bien. Así que voy a arreglarlo para que así sea. Voy a retirar este muellecito de aquí que no nos va a hacer falta. Por lo general siempre utilizarlo, ¿vale? Sobre todo si lo hacéis con un taladro de mano. Yo creo que esto ayuda a que la presión que hacéis y el ángulo y todo eso sea un poquito más estable, vibre menos y tal. Las coronas estas se pueden intercambiar. Tengo que ver si venden esto suelto. Bastante más barato y ya me cojo todo el juego. Solo he cogido la de 30 para enseñaros en el vídeo y para hacer yo este trabajo. Lo que voy a hacer es poner esto que es una especie de prolongador de varilla roscada. Esto es de la ferretería y lo que he hecho ha sido taladrarlo por el centro justo el diámetro de esto, a 6 milímetros. Para la velocidad de corte yo tengo algunas páginas web guardadas para hacer todos estos cálculos. Y os dejo todo en la descripción por si a alguien le sirve. En concreto esta me gusta bastante. Yo voy a cortar a 20 metros por minuto el acero con esta herramienta porque, bueno, he buscado en tablas. Y para un acero que más o menos me puedo imaginar que es ese tipo de acero. Tanto en operaciones de torneado como en fresado ronda los 20 metros por minuto. Seguro que no es lo ideal porque seguro que no es ese tipo de acero exacto y tal. Pero bueno, la herramienta si era acero rápido y era acero. Así que no andaremos muy lejos. El diámetro de la herramienta es de 30. Por lo tanto le das aquí a calcular, introduces este dato y este dato. Y ya te sale que hay que poner el taladro a 200 revoluciones por minuto. En mi caso con este taladro que al final es el HBM16. No es el 14 que visteis en la review. Ya era una review de este más adelante en base a la experiencia. En este taladro el mínimo son 300. Así que voy a configurarlo a 300 revoluciones. En este taladro el mínimo. Podemos ver que os cira la herramienta. Yo creo que es porque no está del todo bien agarrada la mordaza y baila un poco. A pesar de que el taladro es bastante rígido. Pero para que veáis que es súper importante que la fijación y la herramienta con la que vayamos a hacer esto sea adecuada. Ahora voy a hacer alguna prueba con el taladro de mano. No creo que tenga mucho éxito esa prueba pero vamos a hacerla a ver qué tal. Pues aquí tenéis los agujeros. Nada mal. Especialmente este que ha sido el segundo. Que ya le he pillado un poquito mejor el truco. Para el propósito de esta pieza me sobra. Ha quedado perfecto. Pero si queréis hacer algo más fino pues nada. Tened en cuenta de que os va a quedar así. Que está bastante bien. Voy a quitarle la rebaba con el desbordador. No sé que he hecho toda mi vida sin esta herramienta. Desde que la tengo no paro de usarla. Le puedes matar el canto por fuera y por dentro. Y ahora lo que voy a poner en esos agujeros es esto. Era de una barra de musculación. Y fijaros que es macizo. Aluciné cuando lo corté. Pensé que iba a ser hueco y que iba a tener que hacer algún que otro apaño diferente para acoplarla. Dije bueno pues si es hueco dejo esto más largo que atravese el tubo por completo. Y por el otro lado le pongo a esto un casquillo. Y ya se queda pues igual que aquí con otro casquillo por otro lado. Pero claro al ser macizo y poder roscarlo pues he hecho lo que estáis viendo básicamente. He dejado un lado a 30 milímetros y el otro a 8. He roscado aquí a 8 y ahora al meterlo pues va a quedar que flipas. Voy a ponerle aquí una arandela Glower Nower para que apreté pretty pretty. Listo. Os podéis imaginar la solidez de esto. Además así es como la pared del final de esta barra hace contacto con esta pared y aplasta sobre esta pared. Y es imposible de que por mucho que te apretes este tornillo se doble el tubo o alguna historia. Eso por un lado. Luego en este sentido bloqueas perfectamente porque el taladro ajusta. Y aquí pues os podéis imaginar como bloqueas ¿no? O sea esto está tremendo chavales. Y aquí podéis ver como han quedado montadas y bueno las coronas sinceramente muy prácticas para un trabajo en específico de este tipo. La verdad es que ha quedado un trabajo súper limpio, sólido y justo lo que pensaba. Vamos yo creo que las máquinas de gimnasio van montadas exactamente de esta manera. Antes de acabar vamos a hacer la prueba con el taladro manual a ver qué pasa con esto. Esto es una chapa de aluminio 60-61 de 4 milímetros de espesor. Lo que tenéis que tener es mucho cuidado cuando ya penséis que va a atravesar. De hecho es que yo haría este agujero primero con una broca normal. Luego metería esta porque veréis como seguramente la lío. Como no tenga cuidado y se mete para abajo directamente. Ha saltado el freno, o sea es otra buena. Si lo vais a hacer así directamente lo podéis poner para que, si este es un taladro atornillador, pues para que salte. Si lo ponéis así. Veis que salte y así por lo menos o no estropeáis esto o dobláis la broca o se os gira. O cualquier otra cosa no recomendable. Siempre echarle aceite de corte porque esto va a ser sí o sí un poquito heavy. ¡Buah, chavales! ¡Muito cuidado! Se nos ha aflojado esto. Se nos ha aflojado esto. ¡Oh, yeah! ¡Madre mía! A ver, se puede hacer. Pero tela. Hombre, ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien pero tela, ¿eh? O sea, lo habéis podido ver que... Bueno. A ver, para esto hay otra cosa. Tenéis el árbol de Navidad este. Se llama broca escalonada. Y puedes ir metiendo hasta que llegas. Mira, este tiene hasta 32. 30 es la penúltima. Esto va muy bien en el taladro. Yo con esto es con lo que he hecho los agujeros para el panel de control de la fresadora, para instalar los botones, etc. Lo que pasa es que, claro, a medida que se hace más grande, pues se pone un poquito la cosa complicada. También tiene aquí esto, que hace que no patine. Y bueno, va bastante bien. Os dejo también el enlace en la descripción. Porque esta, para chapitas y para instalar historias en metraquilato, en botones y tal. Tienes todas. O sea, no es como esta. Esta es más heavy. Con esto para el taladro vertical guay. Y para el taladro de mano, yo usaría esta sin duda. Y comprando una tienes todos los diámetros. Además también vale luego con el siguiente escalón para avellenar. Mirad. Como me queda uno, podemos darle así un poquito. Seguramente sea complicado. Y veis que, bueno, le mata el canto bastante bien. Es difícil controlar cuánto lo mata y cuánto no. Casi que lo haría con el desborrador Cyberline, que lo deja bastante mejor. Este lo deja muy bien. Y nada chicos, eso ha sido todo. Os dejo el enlace de todo en la descripción. Si lo compréis a través de esos enlaces, pues me ayudáis un poco. Porque son enlaces de afiliación de Amazon, de Buy o de lo que sea. O sea, lo digo porque luego a veces aparece de vez en cuando por ahí algún iluminado que yo creo que se las quiere dar de listo. O algo como que ha descubierto América diciendo, está haciendo dinero con no sé qué. O está. Pues con lo que yo haga dinero, si queréis, os lo cuento. Pero me parece un poco que se va del tema y que no viene al caso. A mí me encanta hablar de negocios, de marketing online, de marketing digital, de todo este tema. Controlo muchísimo. No saco dinero con este canal, de momento. Tengo negocios online de otras cosas y por eso puedo vivir haciendo esto y tener tiempo, ¿vale? Así que bueno, me hace mucha gracia esos iluminados que creen que han descubierto algo. No sé. Yo si queréis hago un vídeo exactamente de todo lo que gano aquí o dejo de ganar. Pero es que no. Tampoco le voy a dar el gusto a esa gente. Si alguien tiene curiosidad que me pregunte. Me la pela totalmente, chavales. No tengo ningún problema. Así que nada. Aprovecho para hacer también ese manifiesto. Que es que lo tenía ahí en la cabeza. Y poco más, chicos. Darle suscribirse, darle like, comentar y todas esas historias que me vienen también muy bien. Porque el algoritmo de YouTube así interpreta que este contenido es interesante. Así que mira, es una manera de la que me podéis ayudar sin que os cueste nada. Y así que a los haters, si me queréis fastidiar pero bien, ni siquiera comentéis para hatear porque así me ayudáis. Que YouTube no distingue entre el comentario chungo y el comentario positivo. Así que si me queréis fastidiar bien bien, no comentéis nada. Y desuscribiros del canal, por favor. Os lo pido. Y nada, chavales. Con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8. Mecanizan mucho.